A no, a no, a no gay, te vi pegándote un tussi, 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 todos los días te vi, te vi jalando a no gay, y no lo puedes decir mentir, a no gay, por favor, no que sigas así, que puedes, que puedes, te puedes morir. Bravo, 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 gracias por dejarme tan bien.